Una nota trascendente, importante, el Consejo de la Judicatura Federal anunció esta noche que hasta marzo reanudarán actividades la totalidad de los juzgados de distrito y tribunales de circuito del país ante el aumento del riesgo de contagio de COVID-19. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó por unanimidad ampliar hasta el 28 de febrero el esquema de trabajo parcial en el que elaboran los circuitos judiciales del territorio nacional y las áreas administrativas, con excepción de la Ciudad de México, un plazo que originalmente estaba previsto hasta el 15 de enero, con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus COVID-19 del 3 de agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021. La actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente acuerdo, señala. Las reglas en cuestión son la asistencia mínima de personal entre 7 y 10 funcionarios por órgano jurisdiccional, horarios escalonados, atención sólo de casos urgentes, trámites a través de internet, asistencia de justiciables mediante citas y trabajo a distancia.